Bueno, aquí me tenéis esta mañanica Que mirad Mirad lo que ya tengo hecho Mirad Esto, para torturitas mexicanas Que están buenísimas Tengo la receta puesta en Ahí, en los vídeos De comida mexicana Chili con carne Miradla, que está buenísima Además, muy fácil de hacer comida mexicana Pero yo lo hago a mi manera Y aquí, mirad, me veis Estoy haciendo tomatillos Voy a coger dos cebollillas Tengo aquí unos pimientillos Unos pimientillos Voy a coger dos cebollas Ahí, dos cebollitas Voy a hacer un pisto Con esto voy a hacer un pisto Que tengo cazón Y voy a hacer con cazón Lo haces con un cazóncillo Muy rico Y este es un pisto muy, muy rico Voy a quitarle primero Esto Y voy a picar Ahí está Está muy, muy picadita Ahí está Tengo aquí este pimentillo Que no lo gasto Digo, sí, pues mira Y como tengo ahí un poquito de cazón Tío, ya tengo la comida hecha Esta para los niños La comida mexicana Y los Bueno, y para quien quiera, vamos Ya tengo el almuerzo ya No, no la veo en guía Que el cazón también tiene su tela Marinera Bueno, el cazón es remojado en harina Y ya está No tiene otra cosa A no ser que lo he hecho en adobo Yo no lo he hecho en adobo Lo voy a freír más pera que un chino Pues que como vais con esto Con las fritadillas Vais con las fritadillas Pues Vamos a cortar esto Y así me facilito yo El trabajo Y luego lo corto también Esto no lo tiro, vamos Aprovecha también Uy, espérate Que he puesto esto para acá Vais a mí, ahí no me vais Bueno Y veis una cosita Sobre mi rosco Mi rosco No es porque yo lo haya hecho Pero es de los mejores Que podéis encontrar en internet Mis rosquillos fritos de naranja En todo internet Porque yo estoy viendo eso Y ninguno Y ninguno son como mis roscos Ahora Claro, claro Estamos propios También, pero no Yo no hago comida Y puedo decirte Tú la haces mejor que yo Pero Pero Los roscos Ahí no hay tu día Todavía No he visto a nadie Que lo haga como yo Ni parecido Ni parecido Están muy buenos mis roscos Muy ricos Y si la hacéis Y si la hacéis No vais a decepcionar No vais a decir Además Está la receta El otro día Me preguntaron Por la receta Y dije Si está ahí Y además Muy bien explicado Muy fácil de hacer Es que es que es muy fácil De hacer Esos roscos Claro Que También podéis decir Claro Tú es que sabes hacerlo Exactamente Y le tengo cogido El truquillo También lleváis razón Pues que no Que queréis que os diga Pero Que están muy ricos Vaya que sí Roscos de toda la vida Yo no sé Los años que tendrá Esta receta Madre mía Los años que tendrá Esta receta No lo podéis imaginar Es Esta receta es De nuestros abuelos Nuestros antepasados Yo sabía De este arroz Y lo he comido Pero la receta Y de mi abuela Y todo Pero yo no tenía La receta De mi abuela De mi madre Yo no tenía La receta De los roscos Pero una mujer Una señora Que se llama Encarnas De así mosqueta Como mi hija Pero la mujer Ya está Está bastante mayor Pero es Una señora De los pies de cabeza Y es de alta cuna Ojo Señora Pero de esta De casa De señores De edad De señores Y su Su abuela Los hacía Me decía Nani Mi abuela Los hacía Y tú imagínate Los años Que tiene esa receta Dice Digo Podemos usted Que no se pierda Esa receta Y me la dio La mujer Completica Me dice Apúntala Que no se te olvide Y la mujer Tiene unas manos Para cocinar Y tenían Cocinera Tenían Cocinera Tenían Pero A su abuela Y a su madre Le encantaba Hacerle comer Dice A la mujer Decía Nosotros hemos tenido Cocineros Hemos tenido Pero a mi madre Le encantaba Hacerle comer Y a mi abuela Y hacer unos bizcochos Y me decía Nani El secreto De un buen Bizcocho Está en los huevos Y como tú Eches los huevos Y si antiguamente Me decía La mujer Y si antiguamente No existía La levadura A los bizcochos En cambio Se hacían bizcochos Pero ¿Qué pasa? Porque Las madres Las abuelas Y todo Pues se tiraban Tres horas Con los huevos Poniéndolos A punto de nieve Y con los huevos A punto de nieve Las masas Es con lo que hacían Los bizcochos No como ahora Ahora pues tenéis Tenemos Levadura Y tenemos de todo Pero Antiguamente No había Y no había Levadura Y se hacían Y el pan Pues con Con la harina Fermentaban Y se fermentaba La harina Y La dejaban Fermentar Y así En el pan En fin Y ahora Nosotros Gracias a Dios Tenemos estas Levaduras Tan buenas Que tenemos Somos unos privilegiados Y entonces Vamos Entonces Vamos Mirad Como va el tomate El tomate Ya prácticamente Lo voy a apagar Y ya está hecho Porque luego Le voy a echar Este mismo tomate Como ya está hecho De hecho Lo incorporo Al Bueno Del tono está hecho Le falta un poquito Pero entonces Pero En el pisto ya Se me acaba de hacer Yo he hecho ya Varias veces El pisto En recetas De De ahí De pisto O fritura De verdura Como queráis Llamarlo O friturica De verdura Una buena fritura De verdura Anda que no está buena Una friturica De esta De verdura A mí me encanta Un pisto Hacer una tostalla Por la mañana Y echarme pisto Eso da la vida Eso da la vida Eso es lo mejor Desayuno Que lo puedas comer Y si no tienes Ningún problema De cardiovascular Ni nada De eso Pues coge Le pone una lonchita De estas De queso bueno Lo pone en el micro A onda Le das al gratinador Le echa un poquito De orégano Y ya te arreglas Día Y ya te pones Día Pero vamos Que a mí me gusta Más así Simplemente Tostada Y pisto Por arriba Encantación Que vamos Que a los que le gustan Mucho las pizzas Y todo eso De locura De locura Me parece a mí Que me corta una uña Ahora me la miraré Me la arreglaré Aunque no tengo yo Para la uña Vamos a arreglar Ésta Últimamente No me la arreglo Soy una adeja Una adeja Una adeja Voy a ponerla aquí Voy a ponerla aquí Con un trapico Que no No me fío Del calor Ahí Ahí estamos Voy a dar un poquito Voy a quitar un poquito De aceite De tomate Que si no Se pega todo Se quema Se ponen las uñas Vamos Que eso no es Es una maldición Bueno Aquí lo tenemos Y ahí está Vamos a echar aceite Bueno De oliva virgen extra Que no falte Y Este me parece que es de jaín Este me parece a mí Que no es de grana Este es de jaín A ver Mal de oliva Saber vinterráneo Jaín 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 De jaín De jaín Muy bueno aceite Que tiene jaín Muy bueno El mejor aceite del mundo Junto con el de mi granal De cordón Y de tondalucía Los mejores aceites del mundo Están aquí De oliva Lo digo De los que tenemos De oliva Virgen Extra Los mejores del mundo Los tenemos aquí en España Los mejores aceites Y lo mejor de todo el mundo Lo tenemos aquí En comida En comida Y en todo Lo mejor del mundo Este no me gusta la pinta y viene Voy a abrirlo De esta seguida por dentro Tiene esto seco No sé No me gusta No me gusta esa cebolla No me gusta nada 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 Voy a quitarle fuego a esto Esto se me gusta más ¿Ve esto? Es que la otra Nada más que le quita la La de esta Tenía la capa marrón Y ya cuando Tiene la capa así Marrón Como que se me revuelve Hasta el estómago No me gusta Se me revuelve Hasta el estómago Ahí Esta está buenísima Y esta también No voy a hacer mucho Esto ya está un poquito Nada más Mira Ahora me va a parar Una cosa así Blanquita Vamos Con una que tiene Una capa marrón Ahí Verdecita ¿Veis? Con su color verde ¿Cómo va a ser lo mismo? Voy a tener que apagar la lumbra Voy a apagarlo Porque está cogiendo demasiado calor Y esta sartén Como un guol ¿Ve esto? Raro Pues conserva mucho el calor Vámonos Que nos vamos ¿Os gusta? ¿Es visto? Yo creo que sí Yo creo que no hay nadie Que no le guste el visto ¿Verdad? Bueno Bueno En mi casa A mi hija no le gusta el visto Que coste Dice que no le gusta Cuña que ya Voy a echarlo Y ahora me enciendo la luz De cuando tenga la luz Está calentillo El aceite Mi hija es la que dice Que no le gusta Ahora voy a montar bien fuego Mi hija es la que no lo habéis visto Para mí Para mí Yo creo Y pues La gente Los que no lo han visitado Lo menos no lo voy a decir Pero Es de las ciudades más bonitas Que existen en el mundo Porque el contraste que tiene Ese de la sierra Cuando tú vas entrando No tiene ninguna ciudad Es que no lo tiene ninguna ciudad El contraste que tenemos aquí Tenemos playas Tenemos Además tenemos de todo A ver qué ciudad tiene Pues nosotros tenemos Playa Sierra Tenemos un geoparque De los más antiguos De Europa Por no decir del mundo Y para colmo ahora No encontrarás el hombre Ese de 23.000 años En una cueva Pero ¿Sabéis cómo se llama la cueva? Yo es que me gusta En colmo en mi gueto No Yo no tengo estudios Pero como me gusta Enterarme de todo Se llama Mala Mala comida No como era Malambre No Mal almuerzo ¿Puede ser? Mal almuerzo Creo que es Que se llama Os lo voy a buscar y verás Se llama mal almuerzo Algo así se llama Mal almuerzo Algo así Bueno Esto ya está andando Está funcionando Voy a coger Mi paleta Y ahora sí que le voy a dar Caña de España Para que esto es fría Y voy a escorrer un poquito El aceite Para que no se pegue Lo voy a poner en la mitad Ahí vamos a ponerla A fuego fuerte Y ahora vamos a coger Un calabacino Que el calabacino No se lo voy a echar 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 Acá El calabacino Tiene una pinta Vamos Voy a hacer una vez A ver No me arrepentí No me arrepentí Parece que no está marco Parece eh Parece que no está marco Es que tiene más agujeros Que una botana Madre mía Tiene más agujeros Bueno Las botanas son agujeros Pero vamos Porque no No son de agujeros Tiene un calabacino Pero bueno Para hacer Tengo una perejina Ojo Pero es que no te la quiero echar Porque la quiero La quiero rellenar La quiero rellenar Es que me encanta Rellena Rellena Lo mismo la relleno Con el pisto ¿Sabes? Luego le echo El de este del pisto Y la relleno Del pisto Bueno Este video Os lo voy a dedicar a todos A todos los que me veis Que tengo un montón de buena gente Que me sigue Tengo un montón de abuelillos Abuelillas Que me siguen Muy apañadas Que me quieren muchísimo Porque dicen que soy muy natural No es que sanadora No es que sanadora Yo soy como soy No pretendo tener una cara delante Y otra de otra Bueno Es que no sé hacer Lo que yo leo Yo Nunca podría ser actriz Nunca Porque no sabría interpretar No sabría ser una cara Yo no sabría ser actriz Creo que No es el El limón este ¿No? El premio limón ¿No? A los peores actores Después me llevaría yo Todos los premios Me llevaría todos los premios A la febra Y si es cantante Ya te mueres Vamos Trame el limón Al ser cantante Qué maravilla A ver Que yo reconozco Que no sé cantar Yo tengo un hermano Que tiene una voz bonita Una voz preciosa Y mi sobrino También canta muy Yo tengo A ver Yo tengo En mi familia Tengo músicos Tengo a mi sobrino Carlos Que canta Y toca desde Desde que era chiquitillo Ha tocado Sin tener ni idea De música Bueno Pues se coía Sus pianillos ¿Eh? Que le compraba A su padre Se liaba a tocar A tocar Los pianos Estroeléctricos De niños Y que tocaba música Estabía El puñetero Tocar las notas Y todo Y él nunca había estado Vamos En un Estudiando música Ni nada Y tengo a mi sobrino Sergio Que se le gusta mucho Lo que es el rock Y eso Y el chiquillo igual Chiquillo bueno Hombre Él tiene también A su padre Que toca también Muy bien Y de oídas ¿No? Lo llevan en la sangre Lo llevan en la sangre En cambio Yo no Yo no Mi hijo cuando era pequeño También cantaba muy Ahora cuando he hecho La voz de hombre Ya Tiene una voz bonita Bueno Yo ya no lo he escuchado Más cantar La verdad Me hemos cantado Muy bien La criatura Ahí nos vamos a venir Ahí Oye Oye Pues ya lo tengo Topicado Y aquí Medio Medio Apañado Pero bueno Que esto No lo voy a hacer Hasta que esto El calabacín No lo he hecho Hasta que no esté Esto muy bien Fritico ¿Eh? No lo he hecho Porque me gusta Que esté muy bien Fritico Pues ahora le he hecho El calabacín Y se me queda La verdura cruda Y yo no tengo La verdura cruda Que rico ¿Verdad? A mí me encanta Mira Esto me echáis Calabacín Nada más De ver Es que no lo venía A la gente Que no podéis comer Así un festillo Pero que os encanta La friturilla Esta Le ponéis Dos huevos Y cuando esté Bien fritico Le echáis El calabacín Le freí Y el calabacín Y luego Le ponéis Y hacéis Una tortilla Fantástica Voy a hacer Yo una tortillilla Me la voy a hacer Aparte del Cuando esté hecho Ya veréis Me lo he hecho Una tortillilla Aparte ¿Eh? Hasta que la veáis Una tortillilla Me la voy a hacer Cuando esté La fritura ¿Eh? Hecha Una tortilla De pisto ¿Nunca la habéis comido? Pues está buenísima Está riquísima Con esta perborilla Contra la perborilla Que tiene Y ese toque de tomate Lo echas Y te hace una tortillilla Y te ha chupado Lo creas Yo lo hago De las dos maneras Sin tomate Y con tomate Y esta vez la voy a hacer Con tomate A veces con tomate Y a veces una tortillilla Solamente sacarle Un poquito Le echamos Y ya tienes La tortillilla Para la noche Y mirad Que tomate Tengo aquí No es por nada Pero no es que tomate Mirad Que tomate es frito Ahí Ritico Y aquí tengo ya Mirad Es que no es por nada Pero es que es muy facilito De hacer Esto Tenéis Mirad Os sobra carnesilla Picada Mirad Una bicholilla De esta Y un poquito De tomate Y tenéis Una comida grande Con muchas vitaminas Esto Que veis ahí Es Todo natural Todo natural La carne Es fresca Carne de tenera Y carne de cerdo Que lleva Lleva también Cebolla Ajo Perejil El tomate El tomate es natural No es tomate de tetrabrin Ni mucho menos De este frito No No Es tomate bueno En fin Que es todo Es sano Es comida americana Pero Muy sano Seguramente Como se hace por allí Hombre Por allí Se se hace más rico Que ellos usan mucho Mucho Chile Y muchas cositas Y ellos Le dan Hombre Le dan Un poquito Pecillo ¿No? Pues mi hija Dice que Mi hija Ha visto ya La La comida Hay poca luz ¿No? Ahora Ahora hay más luz Ahora hay demasiado luz De la luz Mi hija Le he dicho La comida Porque me ha preguntado La mamá ¿Qué ha hecho De comer? Digo Mira Lo que tengo Ah comida mexicana Dice Ah voy Ya estoy deseando Irme Digo No te queda ahora Angelito Allá que llego Que son las 4 de la tarde Y son las 11 y 10 de la mañana Y ahora después me voy a Me voy a A comprar Me voy a A comprar Mi María José Ya me ha mandado Un video Esta mujer Siempre me está Mandando un video Una sevillanita Una sevillanita Muy simpática Muy simpática La muchacha A ver Como la viña Te enseñó Aquí nos dice Que tenemos Muy malas joyas Pero que va a estar Del lado Ahí Bueno Pues voy a echar El calabacín Porque esto ya está Frítico Vamos a echar El calabacín Ahí 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 estamos Ahora Que guay Ahora a freírlo Bien frítico Y un poquito de sal Para que coja Es que no le he echado sal al tomate No le he echado sal Ni azúcar Ni nada Luego ya Cuando yo pruebe esto Ya le he echado Si tengo que echar el azúcar Si le tengo que echar Un poquito de azúcar Para que el ácido Es muy fuerte Porque muchas veces Sale muy Con la verdurilla El ácido Tiende a A quitarse Entonces no necesita Azúcar Entonces no necesita azúcar A las personas que tenéis problemas con diabetes Bueno No le echéis Ya como No tengo No tengo ese problema Ahora mismo De diabetes El problema que tengo Ahora mismo Que siempre he tenido Casi siempre he tenido Es falta de azúcar ¿Será? Porque como no soy Yo no soy de comer mucho dulce No soy de comer No soy de comer No soy de comer O sea Me ha gustado mucho el dulce Oh Y me gusta mucho el dulce Pero luego no soy de comer ¿Ves tú? Y cuando me ponen un pastel A ver Cuando me compran un pastel Los bombones Me como uno Si me como uno Vamos Se puede dar con un cartón a los dientes No soy yo muy chocolatina Ni con el mejor bombón del mundo ¿Eh? Pero Con los pasteles Me pones una docena de pasteles Oye Me como uno Pero el segundo ya me cuesta Me es harto Me es harto enseguida Y me pasa con Con tres comidas También A lo mejor Vamos a un burger O algo de eso Y Y me pide mi hija Y yo digo No, no me la pidas grande Me la pide mi hija Porque es que no me la como Me pido tres bocados Y me hasto Yo las hamburguesas Estas me hasto Me hasto corriendo Me va a ser lo mismo De todos los dulces Me hasto Me hasto enseguido Tengo un tope Y de ahí no llego Ya de ahí no paso Yo tengo un estómago Que de ahí no paso Y estoy muy gordita Estoy bastante gordita Que a veces No se por qué Porque Vamos No se va de la cantidad De comida Que yo como Ahora eso Si como de todo Aunque ahora Me estoy Ya llevo unos días Que estoy ahí Que me estoy Quitando del pan Del pan Y ciertas cosillas Para que no Para quitar un poquito De kilo Además Para bajar También la La tensión Y anda un poco Que viene bien también Entonces te quitas Cosillas Sabes tú que Que el pan Es muy bueno El pan Es buenísimo Aquellos que podéis Comer pan No lo probáis Ves Me lo quito Porque tiene sal Y ciertas cosas Que tiene sal Y no puedo comer No pasa la tensión Pero los que Tenéis ningún problema No queréis El pan Porque el pan Es buenísimo Ahora Eso si os digo Yo cuando vas abajo Y me Y hay gasas de pan De esta de pueblo Eso no me lo quita nadie Voy a beber un poquito de agua Y Voy a beber un poquito de agua Mientras esto se hace Voy a beber un poquito de agua Ay con placer Espero que esté Esto es muy bonito Espero que esté esto muy bonito Tengo que echar esto para atrás Que se lo cuerda Algunas veces La cuerda Me rota lo que es La zona de ahí Del cuello de atrás De lo que es Las cerebrales Me hace Vamos Ahí está ¿Veis? Ya estoy muy fritico Está todo A ver Es que me gusta Que esté todo muy bien fritico Hay gente Que no le gusta Y le echan un poquito aceite A ver Me gusta que le den aceite A ver Que bueno Que bueno Vamos a coger el cucharón Me apañé ahora el tomate Buen tomate Esto sí que es un nuevo sal Mira ¿Veis? Ahí Ya se ha manchado Ahí está Mira 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 que gozada ¿Veis? Tupuro Mira ¿Veis? Que gozada Bueno Bueno pues vamos a echarle Vamos a probarlo Te falta una milla de esta De azúcar No Voy a echarle Voy a echarle una poquita Es que me gusta Que tenga A mí me gusta Que tenga Un toque dulzón Dez ¿Veis? Ah Como iba Mira Mira Yo ¿Qué me gusta que tengo muchos gatitos y bruchoscillos? ¿Qué me gusta? ¿Qué me gusta? ¿Qué me gusta? Mira. ¿Qué es que he visto, eh? ¿No me llegáis a mí? ¡Vamos! ¡Ay! ¡Qué cosa maldita! ¡Ya lo había freyado! Ahora lo voy a ver. Estoy con el castrón en adobo. En la cabeza. Bueno. Ahora ya está. Con nuestro pasto. Con nuestro pasto. ¿Está probando? Buenísimo, pero le falta un poquitín de sal. Ya está. Con este. Ya está. Para chuparse uno. Los veo. Ya no lo he hecho más nada. ¿Veis? Ya está. No. 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 Ay. Ay. Ya está casi hecho El pisto ¿Vie a quitar el tomate de aquí? Madre mía Tantas cosas Tantas cosas Madre mía Ahora veréis vosotros Queréis hacer una tortillita De pisto Ahora vais a ver Que tortillita de pisto voy a hacer A ver Voy a probarlo Que rico Esto está A mi me sabe como me gusta Frío Frío O también caliente Con un huevo frito Con un huevo frito ya Pero es una tortillita Es una tortillita Bien Para meter la galleta Que le voy a dar Ay No está Ay Está Bueno Esto ya está Vamos a cortarlo Y vamos a coger La sarten chiquitita Voy a coger un cuenco Donde voy a batir Un huevo ¿Veis? Aquí vamos a batir Un huevecillo Un huevo Un huevo Un huevo Un huevo de nuevo Un huevo de nuevo Vea Vea Esta sartencilla A ver si no Me la juega Esta sartencilla A lo mejor no me va a servir Porque se pega Esto Vea Con esto aquí Hay que poner esto aquí Esta pequeñita aquí Ahí La vamos a dejar Que caliente fuerte Para que así no se me pegue ¿Vale? Vamos a ver Vamos a ver ¿Dónde está? El huevo que tenía yo por aquí Este ¿Y esto? ¿Quieres lo que es? Tengo una lata ahí Que la han quitado la caja Que no se ¿Ven? Aquí No lo voy a chasar Porque ya tiene el pisto ¿Eh? No voy a echar nada ¿Ven? Y ahora vamos a coger Esta cucharita ¿Eh? Espera Te la voy a ratir Un poquito más Vamos a ratir Un poquito más A ver Ahora vamos a coger Esta cucharita ¿Eh? Mirad ¡Guau! ¡Qué gozada! ¡Ahí! ¡Ahí! Y otro más Y otra cuchara más ¿Ven? ¡Ahí! Mirad 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 Que cosa Que la vais a ver Vamos a coger Vamos a coger Vamos a coger Un papelito Un papelito ¿Eh? Un papelito Vamos a hacer Mirad con el pavé, veis, es que este, ay, que se unte bien, veis, ay, ahí está, que se unte bien, y me echamos una mila más, ¿para qué hago esto? para que no se me pegue, ¿no? Ay, veis, mira que tortilla más guay, más buena, más buena que todas las costas del mundo, vamos a quitarle un poquito de fuego, ¡qué rica! ¿Veis? Así no se pega, ¿veis? Mira, ¿veis? Mira, es que tortilla más guay. que buena mira, esto lo hacéis para por la noche ahí, para por la noche y no veas, que cosa muy rica ahí, veis, mira que tortillilla anda toma ya mira ay que rica mira, mira ya, veis no se pega, veis tenéis una sartén que se pega hacerle lo mismo que yo he hecho y nunca se lo pega ahí la vamos a dejar que cuaje bien porque ya lo he dicho a mí las tortillas crudas no me gustan no me gustan nada mirad que fantástica tortilla no hemos hecho ni lo menos tortilla de pisto a que nunca la habéis comido o si la habéis comido eh, tortillita de pisto vamos a dejar que cuaje ahí un poquito más nuestro pisto fantástico y nuestra tortilla más fantástica todavía 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 es chelo que cosa más más auténtica mira que coloradita mira, 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 mira es que aquí no se ve bien mira es que tiene un rostón rostadito que va a ir anda, mira que buena tortilla eh esta tortilla esta tortilla de la colum otra vez más mandala María José que, que, que esto lo vamos a dejar y ahora vamos a freír el cazón vamos a freír el cazón aquí, aquí mismo voy a echar un huevecillo no, voy a echar huevo voy a freírlo con, con el de este con la harina y va a que chuta y va a que chuta la norito ahí ahí estamos tengo que cortarla bueno ahora vengo mirando que tengo preparado el almuerzo hoy ¿veis? mirad mirad que cosa más rica mirad mirad tortilla de pisto ¿veis? mirad que pisto mirad eso es un helicostero esta está cerquita la base de armilla de donde yo vivo mirad cosa más rica ¿eh? vamos y ahora vamos a echarle una foto a ver cómo sale todo